Como es generalmente aceptado, para que las luchas de los trabajadores sean exitosas, tienen que desplegarse en la misma extensión y magnitud de las acciones y de los movimientos de sus contrincantes. Así, si el capital ha logrado globalizarse y expandirse por todo el mundo, de igual manera es necesario que las organizaciones sociales y populares adquieran tal implantación regional. En ese sentido, es alentador constatar que el movimiento cooperativo y de la economía social solidaria cuenta con organizaciones representativas de alcance internacional y global. La más antigua y conocida es, por supuesto, la Alianza Cooperativa Internacional, creada en 1895. Sin embargo, en esta oportunidad nos interesaría referirnos a una organización mucho más joven, pero no solamente se ha concentrado en la organización de las cooperativas, sino que ha entrado a organizar este amplio mundo de las organizaciones de la economía social y solidaria. Nos referimos a la red intercontinental para la promoción de la economía social solidaria, mejor conocida por sus siglas RIPES. Esta organización fue creada en 1997 en Lima, Perú, en el marco del entonces llamado Encuentro de la Globalización de la Solidaridad, al cual acudieron un total de 32 países de los cinco continentes. En 2001, en otro encuentro de RIPES, realizado en Quebec, Canadá, se acordó conformar redes continentales. En el caso de América Latina, dicho proceso concluyó en 2005 en Cochabamba, Bolivia, con la formación de RIPES Latinoamérica, RIPES LAC. Desde entonces a la fecha, RIPES LAC ha continuado avanzando y actualmente está conformada por 22 organizaciones sociales de 13 países. En el caso de México, es interesante destacar que diversas organizaciones sociales en distintos momentos de la historia de RIPES LAC han estado vinculados a su proceso de expansión y crecimiento. En la actualidad, son ya cinco organizaciones de economía social y solidaria de México, que están integradas formalmente a las estructuras de RIPES LAC. Dichas organizaciones son la Alianza Cooperativa Nacional Alcona, la Red Nacional de Investigadores y Educadores en Cooperativismo y Economía Solidaria Red Cop, la Red Mexicana de Comercio Comunitario, la Red de Economía Solidaria y recientemente la Comisión Nacional de Circuitos Económicos Solidarios. Estas cinco organizaciones, junto con las 17 restantes de los otros países de América Latina, participaron en el octavo encuentro de RIPES LAC, el cual se realizó en forma virtual los días 25 y 26 de marzo. Entre los acuerdos principales del encuentro destacan, en primer lugar, la aprobación de un plan de desarrollo organizacional y político que deberá desarrollarse durante lo que resta de 2001 y hasta principios de 2022. El nombramiento de los nuevos integrantes del Comité Directivo Regional es el segundo acuerdo de importancia en este octavo encuentro de RIPES y dicho Comité Directivo Regional, CDR, estará en funciones hasta el año 2023. Para concluir, solamente nos resta hacer votos porque los acuerdos antes comentados se cumplan a cabalidad, de tal manera que RIPES LAC continúe su proceso ascendente de consolidación y expansión por todo el territorio de nuestra América Latina. Muchas gracias.